hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como vieron empezamos con una nueva intro que me lo hizo un gran amigo de allá de méxico un gran saludo espero que les haya gustado a todos quería cambiar un poco siempre hay que renovar y aún que estamos entrando en este 2021 solamente quiero agradecerles a ustedes y primeramente comenzar agradecerle a dios porque me regaló a las mejores personas que son ustedes que siempre me están apoyando en el canal compartiendo mis vídeos dando sus opiniones también a las personas que a veces hacen unos comentarios inadecuados les agradezco muchísimo de verdad obviamente que uno a veces se enoja un poco pero es normal porque nadie quiere recibir críticas negativas pero en este mundo somos libres y tenemos la libre expresión de decir y opinar de lo que queremos ya sea positivo o negativo así que les agradezco a todos de verdad primeramente dios siempre en primer lugar agradecerle a él por todo el amor el cariño que me ha dado por un año más de vida mi cumpleaños fue el 26 de diciembre así que estoy muy agradecido dios es el pilar fundamental en mi vida sin él no había podido lograr todo lo que tengo un año de verdad de mucha lucha un año donde vino esta pandemia nos afectó a todos solo me queda agradecerles y de verdad sigan adelante si tienen sueño que se han quedado congelado por este año vuelvan a retomarlos vuelvan a cumplirlos no se rindan de buscar sus sueños de perseguir sus sueños muchas personas se van a oponer a eso y de verdad yo les digo por experiencia propia que muchas personas han opuesto a que ahora un canal les sido criticado por mi propia familia por mis tíos y es normal es normal eso cuando eres criticado eres juzgado es porque algo estás haciendo bien entonces no no dejes que ninguna persona de verdad ya sea el ámbito de tu trabajo o de tu familia o de tus amigos pues que que opaquen tus sueños sigue lucha que no te importe lo que van a decir los demás porque siempre van a hablar para ti siempre van a estar colocándote pensamientos negativos no dejes que esos pensamientos negativos invadan tu ser porque si no tú también te llenas de cosas negativas y ahí vas a poner excusa para todo lucha por tu sueño levántate y ahora si es necesario pero levántate limpia esas lágrimas y continúa luchando por tu sueño porque algún día porque yo sé que lo vas a lograr y cuando lo logres todas esas lágrimas van a valer la pena mucho porque todas esas personas que quizás te apuntaron que quizás te juzgaron van a estar ahí para pedirte ayuda y yo un consejo que te doy es que se la des no país con la misma moneda seamos diferente en este mundo porque para cambiar el mundo necesitamos cambiar nosotros desde el fondo de nuestros corazones entonces este año por favor cambiemos seamos más humanos seamos más empáticos llevemos alegría a las personas que necesitan dejemos de importarnos de lo que digan los demás dejemos también de que nos importe también dejemos que las personas vivan su vida no tenemos por qué opinar de la vida de los demás este año ha sido de una lucha constante con nosotros mismos también de conocernos y sigue conociéndote porque tienes que conocerte para tu amarte y aceptarte como eres amarte que no te importen lo que digan los demás quien tiene que importarte es dios porque a él tú le vas a rendir cuentas no a las personas que hablan para ti a él tú le vas a rendir cuentas a él tú no le puedes mentir quiero que comiencen con el pie derecho quiero que todos sus sueños todas sus metas se les realice quiero que cada paso que ustedes ven sean de éxito de cosas positivas en su vida quiero que dios viene de muchas bendiciones su hogar de todos ustedes de cada uno de ustedes quiero que dios me los guíe me los cuide y que me les dé mucha salud porque sin salud no hacemos nada y quiero que dios me los proteja siempre me los bendiga a sus papás a sus mamás sus tíos a sus tías a ustedes yo sé que dios está bendiciendo sus vidas siempre eso no tengan duda a veces podemos cometer errores como todos cometemos errores pero eso no quiere decir que dios no te ama dios te ama aún más yo te lo digo con toda serenidad y con toda mi fe que dios te ama muchísimo muchísimo aunque tú no lo creas aprovechen mucho este día para estar con su familia ustedes pueden hoy cuando te pasa algo agradece que sea algo bueno sea algo malo agradece a dios porque seguramente tenemos que pasar por eso para que cosas mejores vengan y nuestra vida gracias por acompañarme siempre llevamos un año de canal gracias por acompañarme y no dejes de acompañarme no olvides de suscribirte al canal y de siempre estar atento en este canal quizás algún vídeo te puede servir y muchísimas gracias feliz año nuevo para ti para toda tu familia y sobre todo muchas bendiciones que dios bendiga tu hogar bendiga tu vida y bendiga a todos tus seres queridos nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau